Ok muchachos, sean muy bienvenidos de nuevo a Slendert Arrival Part 4 Ay puta madre ¿Dónde estás? Por favor, llámame cuando llegues y estés bien Voy hacia allá, algo así Ok, esa carta ¿Quién la escribía? Quiero más o menos entender la historia, pero la estoy entendiendo ahora No dice quién es Estoy entendiendo bastante la historia Por lo que entiendo yo hasta ahora Porque jugué de nuevo los... Cada vez que yo pasaba el nivel, los jugué de nuevo para leer las notas Y tanto usar las notas Ah, la música estaría fuerte Por lo que entendí, yo soy Lauren Lauren, como se diga 9 Kate Levent is now in case, wake up ¡Puta madre! ¿Qué aprento el botón? I'm gonna sue you Yo asumo que no sabes... Supongo que te mataste en la noche, algo así Después Asumo de que no sabes qué está pasando Estuve chequeando Y tú... Estuve chequeando en ti Y encontré Un parque detrás de tu casa, algo así Tú tienes... ¡Puta! Tú tienes una cámara de video rota Y una mochila llena de... 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 O por aquí no sé I don't know what ha... No sé qué está pasando afuera, pero... Estoy seguro ahora Los doctores Aquí Me están intentando ayudar De ser En la gestión rural Ok Por lo que yo entiendo Yo soy Lauren Lauren Y vine a la casa de Kate No sé para qué O supongo para visitarla Y... Me encontré con todo el desorden Cuando agarré... Cuando fui a la habitación de... Kate Agarré la nota Y son un pito Que eso supone Que es Kate Siendo... Atrapada por el lector Supongo Y eso Supongo que será eso Entonces Vas a investigar Y vas a... Es como un poco raro Es el nivel de las ocho notas Es como muy... Fuera de la historia ¿No? En sí no me gustó Me gustó O sea, está bueno Pero no Yo creo que no tendría Que rompido la historia Porque es un nivel... Random O sea, este de los creadores También es como un nivel Bastante inútil No hay historia De todo medio Pero al menos Bueno, tiene un nuevo enemigo Y es para tirar un creador Para ir a la superficie Supongamos que esa es la historia De ese nivel Pero... El 2 es como que Apareces en el bosque Aparte ni siquiera Estás en la casa O sea, la casa no se ve de atrás Y apareces en el bosque Y... ¿Cómo es esto? Ok Pero tu casa está muy cerca de los bosques Está muy desolada Necesitas irte a otro lado Yo sé un lugar Y creo que... Es más seguro del que está... Puta madre ¿Dónde estás? Eh... I'm going to... Voy a ir contigo Pero mi casa... No es... No es segura ahora Hago así Eh... I need a step window Cerré todas las ventanas Y... I still feel the door No sé qué I haven't sleep No puedo dormir In a few weeks En 6 semanas En 5 semanas O algo así En un par de semanas No sé I'm so tired Estoy cansado Tal vez Eh... Let's go Tenemos que salir de aquí Kate Y prometo que te ayudaré En un montón de lugar seguro Bien Ese CR Supongo que será Eh... Hola Bueno Estamos re cerca de la torre Voy hacia allá Estamos re cerca de la torre Que supuestamente es el lugar seguro Voy a apagar la linterna Parece que la batería Se me está batando bastante Ya Ay Mierda Eh... Uh puta Ahí hago brillante ahí Eh... No sé Si CR es amigo mío Y de Kate O solo de Kate O... No sé Ah También cuando Cuando jugué de nuevo Cuando estuve en la casa Eh... Me acerté a los columpios Y saltó un mensaje Que decía De que él O sea Que mi personaje Recordaba jugar con Con Kate En los columpios Cuando era pequeño Ok Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir Un mensaje Una nota más Afuera I need to die before Necesito morir Antes de que me Me atrapes Lo siento Por cualquier 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 Tipo de falta Algo así Every day Is lurking At the back of my head Bueno Bueno Me cago En apretar las notas Para poder Sacarlas Eh... Benjamin No sé Manos Tienen Los manos Tienen Dientes Debe ser Una especie De metáfora Eh... Por favor Till no one I love them It's back now Ok Escóndete Eh... Decía hide Ahí al final Escóndete Can you sit No Can you sit En la torre No, no, no Así Can you sit No, porque Cuando Ahí está Can you sit Escape En la torre Todo en la torre Y Slendra Parece tachado Para mí que ahí Es como que En... Una televisión Ya... ¿Quién? ¿Qué mierda? ¿Es Kate? ¿Esta es la casa de Kate? Ok ¿Quién está aquí? Close on the window Z Ah, igual Que Si que se me pasa De... Dice que cierre todas las ventanas Y mierda Tienes por la casa Y puertas Nada Oh, que Me gustó Está bueno esto Nada Ya, eh Oh ¿Quién mierda Deja la puerta Abierto de acá? Las ventanas Están todas cerradas ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está la puerta Abierto de acá? ¿Quién está? No Ahá Ahá Bien Vamos, vamos, vamos Eh... Aquí está la radio pendida Para no ser fuerte ¿De esto vale? ¿Y por favor? ¿Forta? No vale No importa No importa Ay, no me gusta el sonido Puta, está acá adentro Está acá adentro, Juan, corre Estaba ahí adentro Estaba ahí Oh no Ok, estoy medio loco Me pareció que era Slender Juro que está ¿Qué misma pasa, Juan? Juro que estaba Slender ahí No puedo estar tan loco Ya, ¿qué foto me falta? La mierda Oh, esta ¡Vale! ¡Eres la luz y mi amor! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vale! Esperate, tu evitación Ok Ok, ok Parece que pasamos así un capítulo Corto, corto, la verdad Ok, ahí nos confirman De que por eso estaban todas las puertas Cerradas y ventanas Y también nos confirman de por qué Estaba rota la ventana de la habitación De Kate, es porque ella se tira para abajo Supongo Bueno, no sé Este parece que es el capítulo final y va a estar bastante bueno Pero no lo voy a jugar Hoy porque quiero quedarme con intriga Todo el puto día, no sé por qué Pero no lo voy a jugar hoy Así que eso Está buena la escala, está muy buena Va a estar bueno al final, espero Bueno, suscríbanse Denle manito arriba si les gustó Y si les asustaron también Cuando me estaba cambiando la esquina El animalista Splendor Y eso Se ve el mensaje de todo lado Que no, por favor Bueno, suscríbanse Denle manito arriba si les gustó Ya lo dije eso Repitiendo Bueno, chao Cuídense Quién es lo que se les gustó